Neura Music Live Abrazame Madre del dolor Nunca estuve tan lejos De este mundo Abrázame De la vida Yo ya estoy Repuesto Abrázame Madre del dolor Nunca estuve tan solo En este mundo Abrázame Amanece Y hay resignación En este mundo Que ronda A mi muerte No tengo Presagio De lo que vendrá No 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 ¡Vamos! ¡Vamos!